Yo no tenía ni idea que esto existía, ¿sí? Esto es como el mercado de las pulgas en... Bueno, este es la... realmente... Aquí esta galería comenzó a funcionar en el año 62. ¿Vivo eléctrico? En el año 62 empezó a funcionar la galería. Obviamente pues con comida, carne, pescados, quesos. Y hoy precisamente la globalización nos ha llevado a esto. ¿Usted sirve? Esto es para tomar por otro. Ella es la que tenemos que darle y yo siempre digo que lo hará un diploma en el berraco. Porque ella ha resistido el modelo del paso de las cosas de segunda, o sea, por los tragénicos, ¿no? Y ella aquí vende productos naturales, plantas medicinales. Esto es una berraca. ¿Cierto que usted es una berraca? Sí, señor. Ella es una de las mejores vendedoras de aquí, de la más antigua. ¿Cierto, vecino? Bueno, bueno. Y entonces... Siempre llegamos aquí para que la gente las felicite porque hay que seguir manteniendo. Ella ha más de 40 años sosteniendo y no se ha puesto a vender cosas de segunda, sino que sigue vendiendo productos naturales, ¿no? Es una belleza. A mí me da ganas de llorar cuando vengo aquí y siempre la muestro como un modelo. Chao, señora. Bueno, muy amable usted. Muchísimas gracias.